que... Vaya manos largas que tienes tú también Si me he tirado, pero... ¿En qué? ¿Qué te sorprendería? Hmm... Si, ¿no? ¿Qué pasa? Es como lo de lo... Lo de lo... Ay, ¿cómo se decía? En inglés, no me acuerdo Eh... ¿De qué? Así que me muero ¿Quieres un antibiótico? Por favor Al final me muero, acuérdate Si no te disparo en cabeza, es porque me gotivo Por favor Por favor, por favor Si te vas a morir, que no sea por un constipado Porque ya... Me lo creo perfectamente Mi familia... Mi tío, cuarto Se murió por menos Imagínate Le dio una fiebre rara Se murió Le salieron como cosas negras Pero el cuerpo era muy raro Wow NANI Muchas gracias No, yo me voy casi que ya... Estoy... Estoy medio frito Un raro Tiene 20 cosas de pienso Me encanta el fondo de estos cajones, la verdad ¿A que sí? Son maravillosos Una verja, ¿vale? Sí, por si acaso Dos vacas Dos gallinas Claro Eh... Una valla Sí La otra Tres setos Claro Otro seto Otro seto Eso es Eso es Eso es Henry, por dios, ya se han matado ¿Qué? Hacen magia ¿Si no? Si, si Si no Oh, qué pena No vas a poder ponerte pijamita de bebé No, ¿verdad? Y es de una pena, la verdad Por la gracia que me hace pijamitas Aunque creo que para ustedes es lo más normal del mundo, pero para mí ¿Pero? Es que en mi trigo dormir con un taparrabos, yo que sí Es que... ¿Qué? Es que... Es que... Es que la primera vez que me lo puse medio a esta cosa dije Pero... 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 Es que... Es que... Parece un bebé Es que... ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Pero por qué falta de respeto? Eh... Eh... En fin... Eh... Te puedo hacer una pregunta, en serio ¿Qué... ¿Qué te pasaba...? ¿Ha... Pasado algo en... ¿Cuánto no estaba...? Cuando me fui a... A... A Valentine para la venta? O... A ver... Me molestó un poco una cosa que dijiste, pero... Solo... Pero no estaba... Enfadado por eso... Como tal... ¿Sabes? Estaba un poco... Con todo... ¿Sabes? Por si... Por si... Acaso... Fue cuando... No... No sé si es que lo dijiste... A ver... Estabas enfadada... Lo... Lo entiendo... ¿Sabes? No... No te juzgo... Pero... Fue cuando dijiste... Lo que... Como si no... Te dejase... Mucha... Libertad... ¿Sabes? A ver... A ver si te... Convenzo... ¿Hm? Ah... Si... Si... No... De hecho... No lo iba a decir con malas intenciones... Sino... Como un plan... Bromita... Una broma... Lo... Pero... Como... Se me juntó todo... Preferí... No decir nada... Y que se... Calmara un poco el ambiente... ¿Sabes? Ven aquí... Anda... T.... Enfá... No... No... Vale... Sí... El... Sí... Y... El... ¡P como se habían... El... El... de verdad pero yo pensar que estás así por mi culpa y a mí yo se diga que hacer y me rompe la alma a veces no vas a pensar que esto con él me lo comento hacer y me cago y gracias chicos sí porque te crees que te dije que debería saber a quién le dices las cosas pero yo tengo mucho cariño a cárcel lo sé solo que los secretos no se le dan especialmente pero igual ser como hermana para mí es porque aquí le da mejor para nosotros es lo que quiere la gran mayoría de hecho pero lo importante es eso vale yo no no estaba enfadado contigo como tal me molestó el comentario pues hombre sí de hecho lo que hice justo después aparte fue bueno dejarte esa libertad extra sabes quizá me lo tome demasiado literal pues seguramente pero necesitaba o sea necesitaba seguir un poco el ritmo no sé si me entiendes no no te preocupes así que de verdad no te preocupes no te preocupes y todo está bien igualmente lo siento por ponerme como me he puesto igualmente lo siento por ponerme como me he puesto como te he dicho antes te entiendo así que no te preocupes pero acepto las disculpas escúchame que gente se me ha quedado pobre dame tiempo pero no pasa nada si te rías no de nada mi mente qué pasa por tu mente Bueno, me lo han mandado hasta de la casa, gente no pasa nada, se casan pronto, eso lo puedo confirmar, ¿pero qué te pasa? Bueno, creo que ya es hora de dormir, y todo eso, pues de hecho, de hecho sí, va a ser hora de dormir, es a la izquierda hasta la derecha. Vale. Ah. No, bueno, vale, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. A ver, si tuvieras que decir izquierda o derecha en inglés, bueno, en español, ¿cómo sería? Pues, es que eso es lo que va a pasar a mí, yo diría más bien como de la derecha, ¿sabes lo que quiero decir? ¿sabes lo que quiero decir? Espérate, espérate. Claro, primero se tienen que casar. A ver qué pasa. Bien, por favor. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo es que llena? No, no, ninguno, ninguno, ninguno. No, pensaba que siquiera nadie fuera. Me veo al sofá. ¿Ya? Me veo al sofá, al suelo. Me veo al sofá. Me veo al sofá. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿No te preocupes? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Que ahora, ahora, ahora sí, ¿no? ¿Y? ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No, ¿de qué te ríes tú? No, ¿de qué te ríes tú? No, ¿de qué te ríes tú? No, 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 no. No vamos ya, mimeor, gente. Hago sueño. Muchas gracias. Te quiero. Bueno. Mañana será otro día porque ya es tardísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, no, no. No, yo no he visto nada. No. 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Muchas gracias por la denuncia. Eh. Bueno. Pues. Pues. A ver, te podrías haber hecho muchas cosas. Pero. Bueno. Pues buenas noches. Te canso. Parque. Te has quedado como medio sordo de repente. Sí. Un poquito. Es como. Es como si. Es como si de repente. Me he puesto a pensar en. En. Rata amarilla. Rata amarilla. Número uno. La verdad. No. Pero no se. Pero no se por qué. Es que me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. A veces me da. A veces me da. A veces me da. Y el venazo. De pensar en ratas amarillas. No. No. No se por qué. Tienes pie re mal. Pff. 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 Creo que no. 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 No, pues no, no tener fiebre, prometo estar tonto. Sin paz. Yo creo que sí, sí. Es que después de esto, yo creo que yo creo que ya va bien por la deshonra de la rata amarilla voy a soñar esta noche con ratas amarillas bueno yo ya me voy porque eso de venir se me da un poco raro ya como nada buenas noches antes antes descansa descansa mejor porque es que es que es que me está dando la risa si no buenas noches no 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 ¿Qué? Pero... ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa ahora? Estás vacinando rata amarilla conmigo Pero encima una rata amarilla muy gorda No me entiendo obeso Es que ahora no me entiende, ¿verdad? Ay, que rata amarilla que es obeso Por comer mucho Por la... ¿Me entiendo? No sé por qué estás hablando Como si la rata amarilla te pudiese contestar, la verdad Pero... Bueno, vale Es como tú no piensas que no existe Pepe No sé por qué No sé por qué No sé por qué Buenas noches No se preocupes Buenas noches Exacto, ya mañana sí... ¿Pero qué? No, no, no Esta vez la rata amarilla no ha estado, eh No, no, no Buenas noches Buenas noches. Bueno gente, ahora sí. Yo me piro, que tengo sueño. Os quiero mucho. No, no, no.